En una sociedad, la actual, en la que parece que son un puñado de marcas las que nos visten y unos cuantos filtros más, los que nos cubren al otro lado de la pantalla, el acervo y la tradición cultural tienen aún más valor. El Festival Internacional de Folclore Ciudad de Zaragoza pone en las calles este patrimonio vivo. Venimos del norte de Argentina, somos el ballet Guayra Mucho y venimos a presentar todas nuestras danzas y nuestra cultura. Grupos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Sudáfrica y China visitan este año la ciudad y varios pueblos de la provincia. La directora de la compañía china nos explica que hoy ofrecen en la Plaza del Pilar su danza nacional más conocida, la del dragón. La música que llevan y los trajes también son muy bonitos. Yo como todos los años, muy bonito y en el auditorio también. Y sorprendidos con Zaragoza, la ciudad, todo este ámbito tan bonito que tienen. Y ahora vamos a presentar una danza, no tiene mucho ritmo, mucha fuerza, mucho sabor, mucho colorido, porque esto representa una fiesta. Entre el público espectadores en los que estas danzas despiertan sentimientos más intensos. Nostalgia, alegría. Solo la persona que ha salido de su país sabe lo que yo siento. Desde hace más de tres décadas, LAI Folk es organizado por el grupo Raíces de Aragón, un intercambio cultural que deja sorpresas, como la que se han llevado los representantes de Sudáfrica con el brío de la cantera aragonesa.